Bueno señores, el pueblo está en la calle, los barrios, no se ve bien, no se ve muy bien pero todo el mundo en la calle, todo el mundo corriendo por las calles, las casas, todo el mundo afuera en las calles, esto es en Caguas señores, en Caguas está Baragua, vean, vean la gente en la calle, el hambre señores, la gente saqueando, buscando saquear por un rojo, esto es en el barrio, esto es en Caguas está Baragua, vean, Caguas está Baragua, vean, la gente en la calle, arrecha, vean, la gente buscando, vean, la gente como está en la calle, hay gente en la calle, gente en la calle, gente, mira, el autobús es lleno de gente, las esquinas llenas de gente, esto está aquí en Caguas señores, policía, guardia nacional en la calle, todo el mundo en la calle señores, el pueblo salió completo para la calle, esto es en Caguas, se iban a meter por un robo, se iban a buscar saquear por un robo, policía, policía de lado y lado, policía por todos lados, policía, guardia nacional, esto es aquí en Caguas, Tamorito, la gente buscando, buscando saquear, pues, se iban a meter por un robo.